¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí, a María y al niño, vamos a ser como él, y cuando nacerás, no tengo que darme prisa, no tengo que encontrarme un lugar. ¡Qué suerte te comienza la mula, voy a correr, voy a correr, conozco un sitio donde quizás pueda nacer, venir pastores y preparar tú a aquel lugar, a aquel lugar, pedir ayuda dentro de nada para llevar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!